Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo oculto a plena vista en Far Cry 6. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que lograr llegar a Miami. Lo que tendremos que hacer es conducir cualquier vehículo acuático o aéreo hasta salirnos del mapa. Podemos hacerlo con cualquier vehículo que veamos durante el juego o esperar a completar la misión principal guerrilleros para que se desbloqueen las estaciones en las que podemos pedir vehículos acuáticos. Hay que tener en cuenta que no podremos conseguir este logro o trofeo si ya hemos completado el juego. Al conseguir este logro o trofeo podremos volver a nuestra partida y seguir por donde fuésemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de la tragedia, la empresa promete que su nuevo parque turístico secreto abrirá pronto al público. En otras noticias terminó la guerra en Yara. El presidente Antón Castillo anunció que Clara García, la líder del grupo terrorista Libertad, fue asesinada por sus fuerzas especiales. Y mientras la pandemia se intensifica en el mundo, el gobierno federal plantea imponer otro confinamiento a nivel nacional. Pero, ¿qué tal si escuchamos algo más alegre? ¡Suscríbete al canal!